¿Qué tal amigos de Despertar Nacional? Con la presencia de la jefa del Comando Sur de la Armada de los Estados Unidos, Jane Richardson, la mujer de más alto rango en el ejército estadounidense, quedó formalmente inaugurada la labor humanitaria del buque hospital USNS Comfort. Llegó de Estados Unidos la tarde de este domingo para ofrecer sus atenciones médicas de manera gratuita a miles de dominicanos alrededor del país. Ante el incremento de casos de coronavirus en la República Dominicana, conversamos en exclusiva con el ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Rivera. ¿Esta es el rebrote? ¿Habrá que vacunarse por quinta vez? No, porque el problema es que de la cuarta dosis solamente va quizá unos 400 mil personas. Yo creo que lo que falta es la cuarta dosis, ¿no? O sea, aquellos que tenemos las cuatro dosis se podrán poner el refuerzo anual posiblemente en diciembre. Que le tocaría. Pero lo demás deben de tercera y cuarta dosis. ¿Y esta nueva variante de Omicron? Esta variante de la XBB es suave y leve. ¿Qué es lo que? O sea, ¿saben? Gracias por ver el video.